Música Tenemos en el aire a nuestro invitado Alguien que integra una organización, una ONG, no gubernamental Que tiene poca prensa, pero a pesar de tener poca prensa Esto no empaña su tarea diaria Y ya que las personas a las cuales yo califico como que están haciendo patria Me estoy refiriendo al presidente de la asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano Juan Pablo Zupac Juan Pablo, Daniel Galazo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes Para vos, para toda la audiencia, la gente que nos escucha Un gusto tenerte en nuestro micrófono, ser que seas el invitado Porque, lo repito, me gusta hablar con gente que en mi modesto concepto hace patria Y creo que la asociación de ustedes, que no tiene mucha prensa Menos de la que debería tener, pues es una estimación particular Está haciendo patria ¿En qué consiste la asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano? Juan Pablo Nosotros puntualmente nos dedicamos a lo que es la preservación, el mantenimiento, la custodia De una traza ferroviaria que por distintas circunstancias, desde hace unos 20 años aproximadamente Se quedó sin uso, se quedó sin circulación de trenes Nosotros entendemos que ese patrimonio, ese recurso estratégico Que es social, que es económico, que es cultural Es muy importante conservarlo, es muy importante evitar que se pierda, que se degrade Y por eso nosotros, de manera voluntaria, como si fuéramos el ferrocarril Nos dedicamos a hacer tareas de mantenimiento, de trabajo preventivo Para evitar que, como te contaba antes, la vía empiece a desaparecer como producto del abandono Porque vos sabés que un ramal que se abandona es un ramal que progresivamente va empezando a menguar Desaparecen los rieles, desaparecen los durmientes Después se llevan a tierra de terraplén Después se van robando parte de las estaciones, señalamiento Hasta que después de un tiempo el ramal se vuelve irrecuperable Y un gobierno o una gestión que planea volver a activarlo Se encuentra con que sería muy costoso hacerlo Nosotros lo que entendimos del primer momento Cuando nos organizamos hace ya unos 15 años Fue, no sabemos qué va a pasar con esta vía Pero es importante cuidarla Porque el día de mañana no se sabe ¿Y después de... ¿Cuándo más? ¿15 años? No, 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 perdón, perdón No, te decía que este año estamos empezando a ver algún fruto de ese trabajo Que empezó con cierta incertidumbre Porque, bueno, ya vamos a hablar en detalle del tema Pero hay distintos proyectos que tienen que ver con reactivar el ramal Afortunadamente Uno de ellos es la llegada del tren a Navarro Desde Buenos Aires, pasando por Villar Que es una estación que está bajo nuestra custodia Y también un proyecto relacionado con un tren turístico Para conectar, en principio, Mercedes y Tomás-Jofré A unos 100 kilómetros de capital Entonces, bueno, imaginarás la importancia que tiene para nosotros este tipo de proyectos Porque es sentir que todo este laburo que se hizo en estos años no fue en mano Que no fue un capricho No fue, qué sé yo, la obra de 5 o 6 trasnochados que se juntaban Sino que está empezando a responder ese trabajo Está empezando a demostrar que tenía un sentido hacerlo Ahí va Sí, convengamos en decirle a nuestros oyentes Que gracias al trabajo que ustedes hicieron durante estos años La vía se pudo mantener Para tornarla activa en este proyecto turístico entre Mercedes y Tomás-Jofré ¿Digo bien? Exactamente, de hecho, eso es una de las reuniones que tuvimos hace un par de semanas Con las autoridades ferroviarias, autoridades de la Municipalidad de Mercedes Nuestra presencia ahí respondía también a que gracias al trabajo que nosotros hicimos El ramal hoy en día es viable El ramal hoy en día está completo El ramal no tiene grandes necesidades de trabajo de adecuación Tiene algunas obras menores que hay que hacer Algunas reparaciones puntuales Pero a grandes rasgos La traza se encuentra desde Villars, que es el Senado de las Heras Hasta Los Ángeles, que es el partido de Chacabuco Se encuentra completa, libre de obstrucciones Y con una potencial posibilidad de ser recuperada Gracias a que nosotros hicimos este trabajo No me achico nada al decir esto Si nosotros no hubiéramos estado presentes haciendo esto Esta traza se hubiera perdido Y todos estos proyectos hubieran sido simplemente una quimera Así es, y lo que me gusta A diferencia de De algunos otros ferrófilos Que la asociación conserva el nombre Del ferrocarril Y después de la nacionalización Porque todavía algunos ferrófilos Siguen hablando del Comparía General De la Comparía Francesa Que es el nombre que Bueno, de la Comparía Explotadora Antes que se nacionalizaran los ferrocarriles Sí, sí, es muy interesante esa observación que haces Yo la comparto, ¿no? Porque es lo mismo que decirle, no sé La gente que dice todavía anda por Cangallo En vez de decir anda por Perón O la gente que dice agarra Republiqueta En vez de Crisólogo Larrable Dale, macho ¿Cuántos años hace que Escarabia Ortiz Dejó de llamarse Cani? ¿Me entendés? Esto es parecido Pero creo, de todos modos Ahora hablando un poco más en serio Que me parece que En la raigambre popular En el sentir de la gente Que quiere al ferrocarril Los nombres de las líneas nacionalizadas Tienen una mística muy importante Todo lo que tiene que ver Con ferrocarriles argentinos Todo lo que tiene que ver Con el ferrocarril Como una gran empresa estatal Con su organización interna Digamos, un trabajo a modo de red Creo que es muy caro Muy fuerte En el sentir, en el querer De la mayoría de los ferroaficionados Sobre todo los que tienen cierta edad ya Yo tengo 37 Nací en el 83 Y cuando el ferrocarril Deja de pasar por nuestro ramal Cuando yo tenía unos 14 años Eso fue lo último Que circuló en el 97 Y yo ni siquiera lo vi Porque yo me empecé a interesar Por este ramal Cuando tenía 20 y pico de años Con lo cual Todo lo que me cuentan a mí Son historias Sobre el Belgrano Y sobre todo Sobre el Belgrano En la provincia de Buenos Aires Que tenía Una extensión Mucho más importante De la que tiene hoy El ferrocarril Belgrano Llegaba hasta la laguna De Carués Con el Midland Tenía los ramales A Villegas Y a Victorino de la Plaza De lo que era La compañía general Pero bueno Entonces el Belgrano Tenía el ferrocarril provincial Que llegaba hasta La Barriga Que llegaba hasta el límite Con La Pampa En el pueblito de Mirapampa Toda la historia Que hay alrededor de La Plata Con el ferrocarril provincial Todo eso Quedan los libros Están los registros Pero nosotros No pudimos verlo nunca Es increíble Pensar todo lo que hubo ¿La estación Plomer La tienen ustedes A su cargo? Sí La estación Plomer Está en el kilómetro 69 De nuestro De nuestro ramal Y está bajo nuestra custodia Está en el partido General Las Heras Y gracias al trabajo Que hacemos en conjunto Con la municipalidad El predio está La verdad que En condiciones inmejorables Está todo el cuadro De la estación Muy bien mantenido Con el pasto corto Desmalezado Nosotros junto Con la municipalidad Mantenemos el edificio De la estación Que está pintado Que está impermeabilizado Mucha gente Los domingos Se acerca a Plomer A tomar mate A pasarla bien Y la verdad Que para nosotros Eso también es un premio ¿No? Porque es Es poder darle A la comunidad Un poco De lo que tiene que Dar el ferrocarril Que es un lugar De encuentro Algo para todos Así es Hay una historia Muy linda Que me gustaría Que la cuentes Que es la historia De la mercedina ¿No? De la zorra Que construyó Alguien que integra O que era el abuelo De alguien que integra La agrupación ¿Puede ser? Sí, sí Carlos Sánchez Era un socio Que lamentablemente Nos dejó En mayo Del año pasado Él Hacía ya Varios años Que había armado Su zorra De una manera Totalmente original Producto de su propia Creatividad De su propio ingenio Y una particularidad Muy linda Es que cuando La asociación empezó Su germen Fue una pequeña Oficina Adentro de la estación De Mercedes Y lo único que había Era esa oficina Como todo lugar De guardado O sea Carlos tuvo que armar Una zorra Que fuera lo suficientemente Angosta Para poder hacerla pasar Por la puerta De la oficina Entonces la zorra Es particularmente Angostita A pesar de Que está muy bien construida Y es muy potente Y demás Pero llama la atención Lo angosto De sus dimensiones Porque Carlos La consiguió Para poder subirla A la andén Y meterla empujando A través de las puertas De la oficina Eso bueno Por supuesto Con los años Fue creciendo Fuimos ganando lugar En otras estaciones Fuimos ganando Nuevas instalaciones Pero siempre Va a quedar el recuerdo De Carlos Que era Un socio muy especial Muy recordado Por todos nosotros Por su empuje Por su garra Por un tipo Que solo Y con un montón De dificultades Económicas Y a pesar De un montón De condiciones Desfavorables Que él ha tenido A lo largo de su vida Ha hecho todo Por estar todos los fines De semana Laburando en la vía Y cuando digo Laburando en la vía No digo andando En la zorra Y pasándola bien Sino que hablo de Estar cortando ramas Estar cortando maleza Estar despejando Vos calculá Que estamos trabajando En una vía Que no pasa en trenes Y que Todo el entorno Lo que se llama El balasto No es de piedra Como la mayoría De los ferrocarriles grandes Sino que es de tierra Con lo cual El trabajo Para mantener Esa traza Limpia De maleza Es descomunal Bueno Carlos Es uno de los tipos Que a pesar de su edad Se ponía en la uva Al hombro Y trabajaba Como una fiera Y todos los vamos A recordar a Carlos Como eso Como el tipo Que se armó su zorra Y que todos los fines De semana A pesar de Contramiento y marea Salía a limpiar la vía Con su nieto Que en ese entonces Era muy chiquitito Bueno y hoy es el que Heredó la zorra Y sale como lo hizo En el pasado Ahora que es notable Lo que me estás contando Porque Si bien La asociación Amigos Ferrocarril Belgrano No es la única Que hace este tipo De trabajo Pero digo Que contraste Y después me hago cargo De lo que digo Que contraste Con un estado En general Que se cruza de brazos Y mira como Como este Bien entendido Y patriótico Porque así Lo debo calificar Voluntarismo Este Vanas De que no se pierda El patrimonio nacional Este Este llevado a cabo Por 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 particular No digo Que contraste Y que contraste También que Este Mientras En el mundo El ferrocarril Continúa Y continúa Desarrollándose Pensando Nuevas maneras De mejorar De mejorar La manera De extracción De material Remolcado En Argentina Muchas municipalidades De todo el país Y se piensan En las estaciones Como museo O sea Que ya dan Por clausurado Un modo Un modo Un modo De transporte Este Que Que fue útil A la república Y que Configuró Después discutiremos Si para bien o para mal Que gráficamente El espacio económico ¿No? Totalmente Eso que decís Es interesantísimo El Estado Si bien Es consciente De su ausencia Por otro lado Te apoya Por otro lado Te da medios Te recibe Y eso es importante Sí Pero hay otro elemento Que es interesante Y es que Los municipios Pueden ser Una especie De ángel o demonio En esta historia Pueden ser verdugos O pueden ser benefactores Porque en muchos casos Afortunadamente También por el trabajo Que nosotros hacemos En todos los municipios En que nosotros Estamos presentes Tenemos muy buena relación Y ellos saben Cómo manejarse Con respecto a la vía Pero hay municipios Por ejemplo Que sin ningún tipo De autorización Y de forma totalmente Unilateral y arbitraria Se mandan a Levantar las vías De las playas A destruir La infraestructura A romper trazados enteros A hacer alcantarillas Clandestinas A hacer una destrucción Tremenda en las vías Que yo no sé Si es producto De la ignorancia O producto De la mala leche Pero es realmente Llamativo Como los municipios Algunos municipios No quiero generalizar Algunos municipios No tienen ningún tipo De respeto Por el patrimonio De sus ciudades Sobre todo De los pueblos chicos Digo Qué elemento distintivo Qué elemento identitario Más fuerte Que hay para un pueblo Quizás que su propia estación Entonces En nombre de qué progreso En nombre de qué Presunta modernidad Vos te pones A levantar vías Para hacer otro tipo De obra Aparte de manera Totalmente ilegal Clandestina Hace Hoy estaba leyendo Que un grupo de vecinos Denunció a la municipalidad De capilla del ponte En Córdoba Porque el intendente Se puso a levantar Las vías de la playa Para hacer un paseo Gastronómico Bien por esos vecinos Señor Bien por esos vecinos Que tienen conciencia Patrimonial Y no solamente No lo digo De un punto de vista Nostálgico Lo digo De un punto de vista Estratégico Son los vecinos En este caso Los que tienen La conciencia De que ese ramal Es muy importante Porque conecta El centro de Córdoba La capital de Córdoba Con Cruz del Eje Y no es el intendente Que tiene que tener en cuenta eso Que tiene que preservar Una vía de comunicación Estratégica Como el ferrocarril Es interesantísimo Muchos municipios No tienen conciencia De esas cosas Prefieren Que se yo Los réditos cortoplacistas ¿No es cierto? Si Juan Pablo te puedo pedir un favor Si Podemos Podés esperar dos minutos Que tenemos que ir A la tarde institucional De la radio Y continuamos ¿Puede ser? Con mucho gusto Bien Volvemos Por AM740 Radio Rebelde Yo nací en este país Un espacio En donde pretendemos Que la memoria No descanse En este caso Conversando con Juan Pablo Zupán El presidente De la asociación Amigos Del ferrocarril Belgrano Juan Pablo ¿Me escuchás? Perfectamente Daniel Te decía Lo discutí Con muchos compañeros Esto Y me llama Poderoso Solamente La atención Mirá Pensaba En lo que Estábamos Hablando Antes De la tanda Y Me pone Muy mal Cuando por ejemplo Vecinos de Caballito O vecinos De colegiales Vos sabés Vos sabés Que colegiales Tiene la playa Contigua De cargas Pensaron Y Caballito También Pensaban Hacer un Emprendimiento Inmobiliario Y hasta ahí Yo estoy de acuerdo No 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 Saturar Más Toda la infraestructura Cuando ya no da más Pero por otro lado Hablamos que Eso se iba a construir Sobre terrenos ferroviarios Lo que me asombra Es que Los habitantes De colegiales De Caballito Estaban por finalizada La etapa ferroviaria De ese terreno Y piden Un parque Digo Está bien A lo mejor Esas generaciones Más jóvenes Que ya nacieron Sabiendo que El ferrocarril No existe más Pero por otro lado Es el Estado Que nos generó Esta conciencia ¿Se entiende Lo que digo? Y yo lo discutía Con compañeros Y con políticos ¿Cómo? Digo ¿Ya dan por sentado Que el ferrocarril No vuelve más? Que eso tiene que ser Destinado exclusivamente A un espacio verde Bueno Vos sabés que Pasa algo muy Muy curioso ¿No? Y es que Para mí El ferrocarril Desde el punto de vista Cultural Ya fue derrotado Y esa quizás Es la mayor La mayor pérdida Más allá de lo real ¿No? Me parece que Desde el punto de vista De De lo simbólico El ferrocarril Ya forma parte del pasado Vos viajás A cualquier punto Del interior Y encontrás que La estación Se transformó En un centro cultural Que se llama La vieja estación El viejo ferrocarril Todo es lo viejo El ferrocarril ¿Viste? El ferrocarril Es una cosa del pasado Una cosa de los ingleses Antigua Llena de placa De fundición Y de remache Donde Tecnológicamente Fue superado Donde hay Tecnologías Más eficientes Y un montón De cuestiones Que Bueno Está también El tema Del desarrollo Urbano Que Bueno Eso Digamos Hay mucho Para revisar Ahí ¿No? ¿Cierto? Pero A mí Siempre Me va a parecer Asombroso La cuestión Dos cosas La derrota cultural La derrota Del punto de vista Histórico Del ferrocarril Pero también La falta de visión A largo plazo Con respecto A la utilización De esos predios Porque esos predios Perfectamente Se podrían alquilar Pero que sigan Siendo propiedad Del Estado Nacional Que se puedan alquilar Que genere Algún tipo de ingreso Para el tesoro Mientras vos Seguís siendo el dueño Porque a futuro Nunca sabés Qué puede pasar O cómo puede llegar A ser necesario Nosotros en el Vos vivís en la capital Daniel Igual que yo Hemos visto En los últimos No sé 20, 25 años Cómo hemos perdido Terrenos ferroviarios Que hoy podrían ser Muy útiles A mí me duele mucho Yo soy de Palermo Me crié en Palermo A cuatro cuadras De la playa Palermo Cargas Del ferrocarril San Martín Ahí en Juan de Justo Y Paraguay Me duele muchísimo Ver lo que antes fue Un paradigma De la producción nacional De la producción vitivinícola Que daba labur Un montón de gente Y verlo transformado En un shopping A mí eso Me parte el alma Pero también lo que veo Es cómo es Cómo puede ser posible Que no tengamos La mirada a largo plazo Para poder decir Que si hoy No se está operando Si hoy eventual Circunstancialmente Esos previos No son útiles Para el actual modelo De operación No puede llegar A serlo en el futuro ¿Por qué tenemos Que ver todo el tiempo Que el ferrocarril Se está achicando Y achicando Y cedemos terrenos Y firmamos convenio Con tal Y le damos los terrenos Percusión de Algoza Así no va a crecer Nunca el ferrocarril Esa es mi manera Es una manera Prácticamente personal De verlo Y ya accede Al trabajo De la asociación Digamos Pero me parece Que parte todo De una gran Como te decía antes Una gran Derrota cultural Que el ferrocarril Es parte del pasado Que el ferrocarril Grande que hemos conocido En realidad De que es producto De que es producto De un equívoco Tal vez Y que hoy En realidad Tenemos que acostumbrar A un ferrocarril Minimizado Llevado a la mínima expresión ¿Cierto? Donde Los servicios Son cada vez peores Son cada vez más lentos Son cada vez menos Hay menos frecuencias Hay menos destinos Bueno Un montón de cuestiones ¿No? Pero a mí Me sigue Pareciendo muy chocante Ver el permanente Achique Del ferrocarril Y colegiales No es la excepción A los servicios Yo le agregaría Al achicamiento Hay hasta un sentido Si me permitís El término En estos últimos años Hasta clasista Te diría Porque Una El 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 anverso De la moneda Demuestra El viaducto Para el mitre En Belgrano C Pero el reverso Demuestra Que un ramal Estratégico Como Temperley Aedo Está suspendido Ya va a ser Un año Y El Puente Arsina Aldoboncí Hace tres años Que Ya tiene Toda la Trasa Intrusada Y demás Digo Pareciera que Hasta tiene Un sentido Clasista ¿No? Digo La zona Norte Por un lado Cuenta Con un viaducto Nuevo Este Para la estación Belgrano C Que va Para la zona Norte Mientras que La zona Sur Sigue En su postración Cuando El perrocarril Digo Un ramal Estratégico Como El Aedo Temperley Y por otro Lado El De Arsina Osi Que Bueno Ya fue Dejado De lado Hace Ya unos Cuantos Años ¿No? Lamentablemente Si Y bueno Ahí es donde Vuelvo a pensar En el valor Estratégico Como bien Señalas Vos El ramal El ramal Aedo Temperley Es Una parte Neurálgica De la red Y un ramal Que tiene Un potencial Tremendo Hay compañeros Míos Que se preguntan Cómo puede ser Que esa vía No esté Electrificada Ya ¿Entendés? Porque Es tan densa Son tan densa Las zonas Que comunica Y es tan grande Su Y tan importante Su lugar Dentro de la red Que no se Realmente No se entiende El abandono En el que está Asumido En la escasez De la oferta Que tiene Cierto El servicio Del Aero Temperley Mientras funcionaba Era Penoso Penoso Desde el punto de vista De las condiciones De seguridad De confort De velocidad Tiene un gran problema Que afortunadamente Ahora se está Me consta Que se está trabajando Y se está tratando De solucionar Que tiene que ver Con las intrusiones También de la traza Hay directamente Robos de terraplén En el Aero Temperley Porque la gente Que vive a la vera De la vía Se lleva parte De la tierra Para poder Justamente Ponerlo En la parte baja De los terrenos Donde están ocupados Hay una cuestión Social crítica En ciertas zonas De Lomas de Zamora Por donde pasa el ramal Que justamente No parece haber Una respuesta acorde Recién ahora Ya está empezando A ver Afortunadamente Algún tipo de succión Pero Claramente El ramal de Aero Temperley Tiene muchísima necesidad De trabajo Para poder mejorarlo Y si realmente Hubiera un Un interés Por crear una demanda buena Una demanda Acorde El ramal Tendría Muchísimo potencial Igual Y en el finagón Sí, lo mismo Volviendo Al Acabit Belgrano La verdad que Es triste Lo que ha sucedido También Y hoy es Irrecuperable Seguro Yo creo que Si no me fue De la memoria Este La última obra Que se hizo Ferroviaria Una de las últimas Que allá Por el año 68 Brasiego Fue Algo que Hoy llegó Una Este Una multinacional Puso un supermercado Dijo Acá La vía No va más La municipalidad De Avellanero En su momento Debe haber dado Autorización Tiraron Arriba El apantocha O el empalme Que existiera Entre Puente Alcina Intercambio Midland Para llegar Por la vía Vitrocha Al puerto De Buenos Aires Bueno No existe Más No existe Más Digo Tan poca visión Estratégica Como ya vos Se puede tener Exactamente Si si Creo que se está Referiendo al caso De De En Avellaneda Lo que era El ferrocarril provincial Lo que era El acceso al mercado Alanares Todas esas cosas Este El mundo Que robía Lo que había Sur de la ciudad Si 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 Bueno Pasa Lamentablemente pasa Y Y hoy nos tenemos Que Que conformar Con que una vieja estación Se transforme en un parque Y no se No se transforme En un complijo Es un gran complejo De torres Pienso en el ejemplo De De la estación Avellaneda Del provincial Ahí Muy cerquita De De acá Muy cerca de la capital Y hay muchísimos Ejemplos más Pero La verdad que Aparte digo Son cosas que Hasta hace poco tiempo Funcionaban ¿Entendés? Esto no es De que ir muy atrás En el tiempo Hay registros Audiovisuales Y todo eso ¿Viste? Y decís ¿Por qué? ¿Por qué se atardió tanto? La verdad que es muy ingrato La verdad que es muy ingrato ¿Tiene una vinculación Con los amigos De Belgrano Sur? Juan Pablo Sí, sí De hecho somos organizaciones Colegas Y porque trabajamos En lugares muy contiguos Estamos en contacto permanente Ellos mantienen El ramal Que va a Navarro En este momento Que Como te contaba antes Tiene Tiene serias posibilidades De ser reactivado Ellos trabajan Entre Trabajaban Entre 20 de junio Pero ahí tiene actividad Ferroviaria nuevamente Esa es una buena noticia Hay algo que hay que celebrar Y Navarro Y nosotros trabajamos Desde Villars Que es donde los ramales Se abren Para el lado de Rosario Pasando por Por Mercedes Pasando por Espora Tuyuti Golín De Plomer Como te nombré antes Nosotros tenemos Unos 126 kilómetros Bajo nuestra custodia Y los compañeros De la Asociación Ferroviaria El Gobierno Sur No sé la cuenta exacta De kilómetros Son algunos menos Pero también es muy importante El trabajo que hacen Porque mantienen El otro ramal ¿Cierto? Ellos Trabajan Como tal Desde el año 2010 Aproximadamente Nosotros somos Un poco más antibus Decime La llegada Marcos Paz Es ¿Es pronta? ¿Se está trabajando en eso? Por lo que estamos viendo Sí Nosotros seguimos Muy de cerca Todo el proceso De Dependido De vía nueva De reparación De la existente Sé que En los últimos tiempos Han tenido Algunas dificultades En la zona De Marcos Paz Porque había Bastante trabajo Para hacer Pero afortunadamente Hace poquito Se empezaron a ver Movimientos de nuevo Están muy cerca De la estación Y creo que Es un hecho Que en el corto plazo Vamos a estar celebrando También Creo que es Otra de las grandes Buenas noticias Ferroviarias del año ¿No? Es La llegada A Marcos Paz Del Belgrano Sur Algo que nunca tendría Que haber dejado de existir Sobre todo Por el nivel de demanda Que hay en Marcos Paz Yo imagino Imaginamos todos Que si el Belgrano Sur Permite Darle a un vecino De Marcos Paz Un tren Que vaya directo A la estación Constitución Si es que se concluye El viaducto Va a ser un salto Cualitativo enorme La gente de Marcos Paz Está presa En la línea de colectivo Tienen que pasar Siempre por Merlo Si no apelan Al Sarmiento Que también pasa por Merlo Que el vecino De Marcos Paz Tenga la posibilidad De tomar un tren Que lo lleve a capital Directo Va a ser un golazo Yo me imagino Que los números Del Belgrano Sur Van a pegar un salto No tengo ninguna duda De eso Ojalá Ojalá que sea así Por otro lado Y Marcos Paz Perdón ¿Me decías, veniente? Sí, te escucho, Juan Pablo No, no, no Te escucho Te escucho Después Que, digamos Oficialmente La gente de SOF Se está comunicando Que el proyecto Finaliza en Navarro De hecho Hace pocas semanas Salieron Se publicaron Los proyectos visitatorios Para las obras De De refacción De obras de arte Es decir Puentes Alcantarillas Paso San Joel Y demás Y también De acondicionamiento De vías Con lo cual Bueno, la semana pasada Se hizo la visita Hay muchas empresas Interesadas Por lo que me informaron Así que hay Bastantes buenas Perspectivas Para ese ramal Y también Y también es una gran noticia Porque Navarro Tenía Digamos No tenía oferta Ferroviaria Navarro Tenía Dos ramales Que es el del Belgrano Que estamos hablando hoy También tenía un viejo ramal Del Roca Que salía de Lobos Que pasaba por la estación Las Chacras Se levantó hace muchísimos años Este Pero Navarro Digo Una ciudad De relativa importancia Dentro de la provincia De Buenos Aires Sin servicios ferroviarios Que ahora se esté discutiendo Y se esté hablando De que va a llegar El tren nuevamente Es una noticia Para celebrar La verdad Ahora Que poca visión estratégica Un poco lo que decías vos Digo La falta de conexión De la zona oeste Con la plata Digo De la provincia De Buenos Aires Donde Permanentemente Hay interacción Con la ciudad capital No hay ramal Que pueda Unir la zona oeste Mediante la Edo Temperley Que pueda unir Todo el oeste De Buenos Aires Y con un ramal Que no se reactivó nunca Y a mí me debe Sabes cuál es Que vos lo conoces Es González Catán La Plata ¿No? Claro, claro El G3 Del Belgrano Sí señor El que pasa por Canin Y Buchanan Exacto Sí, sí Bueno Exacto Vuelvo a lo de antes Cosas que existían Daniel Porque ¿Cómo puede ser Que teníamos un tren Directo de Edo a la Plata Y hoy no lo tenemos más? Sería clave Tener un tren Directo de Edo a la Plata Sería clave Esas cosas Llaman mucho la atención No sé si a nadie se le ocurre O qué pasa Pero se podrían hacer Muchísimas cosas Y cosas importantísimas Cosas valiosas No puramente Testimoniales Como pasa En algunos casos Yo lo que creo Que Y no solamente Perdón No solamente Testimoniales Tenés Yo no digo Delirio Tampoco Pero digo La famosa Red del Expreso Regional ¿No? La unión de las líneas Como en algún momento Se hizo Allá por la estación Que estaba en el Bajo Y Venezuela Que después terminó Incendiéndose Casi fin del siglo XIX Bueno ahora El proyecto Este subterráneo Pero me parece Que hay necesidades Más apremiantes Digo A lo mejor Nuevas Mirá Yo participé En el Intrupuba ¿No? En la investigación Del transporte público De Buenos Aires Bueno ahí se determinaron Nuevos pares De orígenes y destinos Que van cambiando Porque la situación Económicamente Y demográficamente Es dinámica Y sin embargo No se estuvieron en cuenta Esos nuevos pares De orígenes y destinos Para Para volver Ni siquiera A pensar A reactivar Algunos ramales ferroviarios Sobre todo Teniendo en cuenta El menor costo De traslado Respecto al transporte De automotor ¿No? Sí por supuesto Bueno yo Mira yo estoy terminando La maestría en política En la investigación De transporte De la UNSAM Estuve casi De los cambios Que va experimentando La demografía Un caso muy singular Volviendo a la UNT Enverley Que es un caso En el que están trabajando Algunos compañeros Míos Es el caso De la estación San Justo Que por ahí San Justo Es una de las localidades Más populosas De todo el conurbano Y sin embargo La estación de San Justo Está corrida del centro Está lejos De donde pasa La mayoría de la gente Donde más densidad Se registra Y vuelvo A lo que te comentaba antes Eso Que termina Determinando Que el servicio Que ofrece el ferrocarril No satisfaga La demanda Bueno Mis compañeros Tienen un proyecto Para reubicar la estación Para ponerla más cerca De donde está la actividad O está el metrobús Y demás Pero ejemplos como esos Hay muchísimos más De que Tenemos que pensar Cómo adecuar La oferta Tanto ferroviaria Como de otros modos De transporte A las actuales demandas Que está experimentando La sociedad A medida que van Pasando las décadas Claro En el caso de San Justo Tenés el El caso De un nuevo nodo Que es la Universidad De La Matanza ¿No? Ahí nomás Sí, exacto La Universidad de La Matanza Es otro elemento Que le agrega Que le agrega Mucho dinamismo A la zona Pero por eso decía Si la mancha demográfica Vos fíjate Una cosa muy curiosa Que fue pasando ¿No? En las últimas décadas Que a medida Que la mancha demográfica Se iba expandiendo Los servicios Por lo menos ferroviarios Se fueron retrayendo Eso es muy curioso Cuando Cuando el ferrocarril Funcionaba Llegaba a zonas rurales Que hoy en día Son grandes centros urbanos Y al revés Cuando ¿Entendés? Cuando Cuando esos lugares Empezaron a poblar El ferrocarril Dejó de ir El mejor ejemplo Es el Belgrano Sur Que tenía servicios Locales diarios A 20 de Junio A Marcos Paz A Villars Hoy en día Esas localidades Hoy tienen muchísimos Más habitantes Que antes Y sin embargo El ferrocarril Dejó de estar presente Por eso Nos pone tan contentos La noticia del Belgrano Sur De que la propia gente De la empresa Esté trabajando Por eso también Es muy interesante No sé si usted sabe Que es una Una iniciativa De la línea Que ha de ir Más allá de González Catán Y que Se renueve la vida Se hizo todo Con materiales propios Con personal de la empresa No hubo licitaciones No hubo contratistas De por medio Se está haciendo Con el esfuerzo De la misma empresa Si vos tocaste Un tema clave También Que yo suelo El cual suelo Discutir El tema de la formación De profesionales Y a mí me parece Por conocerlos A la mayoría Esta es una opinión Particular Sobre todo En el caso ferroviario Me parece a mí Que quienes dirigen En carreras Terciarias Y carreras universitarias Relacionadas Con el Con la planificación Del transporte ferroviario O con el tema De la ingeniería ferroviaria Me parece que Están Permeados Por una mentalidad Este Que justamente No es la mirada Nacional Que precisamos No lo digo En función de conocer A quienes dirigen La carrera Sacando algunas excepciones Son Gente que Este Proviene ya De algunas Algunas cuestiones Ligadas al Banco Mundial A los organismos Multilaterales De crédito Que responden A otros intereses Que no son Los intereses nacionales A la hora de ver Este Una red ferroviaria Este Planificada por nosotros ¿No? Sí Creo que sea A quien te estás refiriendo Yo lo que Pienso también Es que Es una buena noticia Que haya varias universidades Y que haya carreras Ferroviarias Para poder volver A formar cuadros técnicos Con el ferrocarril Porque hay un Hay como un agujero Generacional Y que es muy Muy llamativo Que los viejos Ingenieros Los viejos expertos Del ferrocarril Se están yendo Nos están dejando Porque ya son muy grandes Hay un agujero Muy grande También Que es producto Del vaciamiento De los años 90 Del abandono De las políticas Ferroviarias Y en los últimos años Producto De cierta reactivación O de cierta vuelta A la actividad Que se está viendo También hubo una decisión Muy importante Y la celebro De volver a poner Énfasis en la capacitación Y no solamente Lo podemos ver No solamente En las universidades Con las carreras ferroviarias Sino que también Lo estamos viendo También dentro del mismo Perúl Para todos los empleados Del ferrocarril Y me parece Que está muy bueno Eso porque De alguna manera Cualifica Jerarquiza Bastante la actividad Pero bueno Bueno Eso es otro De las consecuencias De la privatización De los 90 Porque no solamente Se perdió El manejo De la cuestión Ferroviaria En sí Sino que Se perdió La cadena De continuidad De saberes ¿No? Sobre todo De todos los oficios Que englobaba El taller ferroviario Creo que te está Refiriendo a eso Sí, exactamente Exactamente Pero también Cuestiones muy específicas No solamente A los oficios derivados Que daban trabajo En la actividad ferroviaria Por ejemplo De carpintería Ponele O chapa Sino también La cuestión específica Del conocimiento técnico De vía y obra Por ejemplo Más técnicos De armado de vía De mantenimiento de vía Son viejos libros Que se están volviendo Que se están Empolvando De alguna manera ¿Cierto? Como que estamos Volviendo a ver Que existen Especializaciones Ingenierías Especializadas En ferroviario Como estamos viendo No me acuerdo En qué universidad Lo está dando Con lo cual Eso creo que es importante Estamos volviendo A ver técnicos Y sobre todo jóvenes Que probablemente Estén Por suerte Estén despojados De cierta carga Que le dan los años Como vos contabas antes ¿No? Que vienen como No vienen con un formato De antemano Y eso me parece Que es muy positivo Si los podemos Los podemos poner Al servicio De la causa ferroviaria Hay muchísimos jóvenes Que No quiero ponerme Como ejemplo Voy a decir Compañeros míos De mi misma edad Incluso más jóvenes Es que aman El ferrocarril Aún sin haberlo visto En todo su esplendor Lo sienten como Una verdadera causa Y eso es lo lindo Por ahí que tiene Nuestra asociación Que nos estamos Ilusionando Con volver a ver Algo que en realidad Nosotros nunca vimos Solamente Vamos atrás de la idea Vamos Persiguiendo el sueño De volver a darle Actividad De volver a darle vida A unas vías Que siempre estuvieron ahí Y siempre nos preguntamos ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo fue antes todo? Cuando el tren circulaba Y ahora estamos tratando De empezar a pensar Que ese sueño Se puede hacer realidad Eso es lo que me mueve a mí Y lo que mueve a la mayoría De los compañeros Notable Notable Juan Pablo Se nos termina el programa Yo te quiero agradecer Profundamente Tu presencia En los micrófonos De Radio Rebelde Propongo Seguirla En algún otro programa Hay mucho para hablar todavía Está de acuerdo Y te mando Un fuerte abrazo Agradeciéndote nuevamente Tu presencia Yo nací en este país No, bueno Para mí fue un gran gusto El agradecido soy yo Daniel Gracias por el contacto Por el interés Por lo que hacemos nosotros Y estamos siempre A disposición Para seguir charlando Y seguir conversando De estos temas Que son tan interesantes Para todos Claro Que tengas un buen día Y próximamente Vamos a dedicarle Otro programa A la valiosa tarea Que es la asociación Que vos presidís Te mando un abrazo grande Juan Pablo Otro palabra Saludos Saludos Te mando un abrazo grande Que es la asociación 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 Gracias.